El convento de Santa María acogió el viernes las exposiciones de dos artistas locales. La nave de la iglesia albergó la muestra Miradas y Sonrisas del autor Bartolomé García. En total 53 retratos de paisanos realizados a pastel y con técnica hiperrealista. Una muestra que podrán visitar hasta el 18 de marzo. Esta exposición que consta de 53 retratos, supone cuatro años y medio aproximadamente de trabajo. Y he querido recoger, como su nombre indica, sonrisas y miradas. Son personajes de Coín y de fuera de Coín. Y de alguna manera pretende homenajear a las personas de Coín. Bartolomé lleva trabajando, me comentaba el otro día que cuatro años para preparar esta exposición. Llevaba ya unos meses detrás nuestro buscando el hueco. Y bueno, para nosotros es una satisfacción poder ofrecerle el espacio del convento para que hoy inaugure su exposición y nos haga disfrutar con sus trabajos. La mayor satisfacción que tiene la concejalía es poder presumir de que tenemos artistas en Coín más que sobrados y más que suficientes para poder llenar las paredes del convento con su obra. Paralelamente, en la Sala Claustro se inauguraba también la exposición del también artista local Cristóbal Jesús Enríquez. Una muestra bajo el título de Diversidad y que agrupa la evolución del artista desde que retomara la pintura hace nueve años. Este pintor autodidacta ganó el primer certamen de pintura rápida a Ned de Leteil el pasado año. Podrán visitar su muestra hasta el 4 de marzo. Una recopilación de cuadros a lo largo de un espacio de tiempo, unos pocos años. Hay cuadros que tienen hasta ocho o nueve años y hay cuadros que están pintados recientes. Y sin pretenderlo, la mayoría de los cuadros son dedicados a distintas culturas y a distintas formas de vida. Pues de ahí el título Diversidad, Diversidad de Cultura. Otra exposición con colorido, precioso, de Cristóbal Enríquez que llevaba también tiempo junto con Bartolomé esperando que pudiéramos disponer de una sala para exponer su obra. Hoy el convento se viste de gala, dos pintores locales, dos artistas locales. Vuelvo a invitar, como ya hice antes con la exposición de Bartolomé, a todo el mundo a que venga y vea la obra de Cristóbal. Simplemente dar las gracias a todos los asistentes.